Sasa Grey no podía irse de México sin delatarse con nuestra deliciosa gastronomía callejera, en su visita para presentar su más reciente libro, Juliet, en la feria internacional del libro de Guadalajara. La ex actriz probó el manjar de dioses en forma de tacos al pastor y lo presumió en Instagram. De acuerdo con Grupo Fórmula, antes de que le pusieran enfrente unos fraudes como los de Taco Bell, ella misma se aventuró a encontrar un lugar con taquitos que sí merezcan llamarse así. Y lo encontró, además con el más famoso y aclamado del mundo, los de Pastor. Asimismo, la publicación han recibido más de 118.000 likes y más de 1.000 comentarios a pocas horas de su publicación en la red social. Incluso, la hora escritora de California es tendencia en Twitter. Y la cara de satisfacción es lo que más nos llena de todo esto. Ese rostro de saber que te has enamorado de algo que jamás te decepcionará pase lo que pase. La gente puede ir y venir, pero el hambre siempre vuelve. ¡Suscríbete!